La Epístola del Apóstol Pablo a Tito 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 Me parece tan curioso que hay muchas personas que van a las iglesias, que están en las iglesias, pero que realmente no creen. Que de verdad no han creído. De verdad no hay en ellos algo que los mueva a entender las verdades que dice la palabra. Y piensan que no hay esa vida después de esta. Hay como comezón de oír que se produce cuando las personas empiezan a decir y a hablar acerca de, ¿será que hay vida después de la vida? O que alguna persona murió y tuvo un encuentro cercano con la muerte y entonces tuvo una experiencia especial. Tal vez hay vida después de la vida. Y vemos nosotros incluso personas cristianas asombrados y dudando, ¿será que esto es así? ¿Será que...? Lo único que podemos decir es que es un misterio. No podemos decir cómo es, pero de que es real, es real. Jesucristo en la transfiguración, se aparecieron a la par de él, Elías y Moisés. Los identificaron, los apóstoles, los discípulos que los estaban viendo, los identificaron como ellos, como Elías y como Moisés. Entonces, identificaron totalmente. Jesucristo mismo, cuando murió y resucitó, lo reconocieron. Esa es nuestra esperanza. Dios no miente. Hay una vida después. Aquí solo estamos en un entrenamiento. Después vamos a vivir una vida plena. Y sí, vamos a reconocernos. Porque si fueron reconocidos Moisés y Elías, y el mismo Jesucristo fue reconocido, vamos a reconocernos en ese cuerpo glorificado. Donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor. Solo hay gozo, paz y Dios con nosotros. El reino total y pleno de Dios, donde no va a haber maldad. Ah, va a ser algo glorioso. Va a ser algo glorioso. Y precisamente porque muchas personas no creen, por eso es que tienen miedo. Incluso a estudiar Apocalipsis. Ay, no, 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 dicen Apocalipsis no, porque qué miedo. Qué miedo todo lo que dice Apocalipsis que va a pasar. Es un libro de terror para el que no es hijo de Dios. Para el que ha menospreciado la sangre de Cristo, es un libro de terror. Pero para el Hijo de Dios, es un libro de esperanza, de gozo, de gloria. Al ver cumplida la palabra, Dios que no miente, Dios no miente, creámoslo. Hay una vida eterna con Cristo. O hay una vida eterna de sufrimiento con Satanás, si se menosprecia la sangre de Cristo. Si tú has reconocido en tu corazón a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no hay problema. Es un libro de esperanza y esto va a cumplirse, va a ser gozo. Si no lo has hecho, no menosprecies más la sangre de Cristo. Es tiempo. Todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Tienes la oportunidad. Este es tu momento. Habla con Dios. Y dile, Padre, perdóname. Yo no puedo solo. Pero Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Acepto para mí ese regalo. Acepto para mí ese regalo. Lo recibo en el nombre de Jesucristo. Lo recibo para mí. Límpiame, transforma mi vida, úsame como tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo tu vida cambia. Porque Dios toma el control, porque entregas tu voluntad. Y quienes ya son hijos de Dios, ya han estado viviendo alejados, es tiempo de acercarse. Ya no tenemos tiempo que perder. Cristo viene. Y viene pronto. Y el que está bien, la palabra dice, el que está firme, mire que no caiga. Así que, para todos, acerquémonos a Dios, busquémonos a Dios, busquémonos, adorémonos, bendigámonos, sirvámonos, pongámonos a la orden de Dios. La palabra dice, que la miez es grande y los obreros son pocos, dígamosle, eme aquí, envíame a mí. Porque la palabra es cierta. Dios no miente y es real y verdadero. Vamos, platiquemos con Dios, oremos, dispongámonos ante Él, pongámonos a su disposición, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, y tengamos un glorioso momento con Dios. Que el Señor lo bendiga.